Tienes un ciego, oh 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 Nodleas a arrebatármelo todo Pero ese amor es jamás Y tu corazón se divide en el cielo ¡Ese amor es jamás! ¡Y la 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 laí! ¡Y la 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 laí! ¡Y la 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 laí! Y el bar que tu amor me destruye Y que te llevas a arrancar mi alma Pero ese amor jamás Pero ese amor jamás No voy a decirte si te pierde nada Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Pero ese amor jamás No voy a decirte si te pierde nada Y que yo diga bailarán Y que mi llanto ya no me importarán Que te pase si es lo que hay en el centro Porque otro amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Sé que muchas cosas mías Me llevarán Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Y aún podrás arrebatármelo todo Y aún podrás arrebatármelo todo Oye Connor ¡Venga, rebátame, cariño! ¡Venga, rebátame, cariño! ¡Venga, rebátame! Mi amor por ti